Estamos en los últimos pasos de la firma del convenio respectivo para poder volver a reimplementar el programa del descuento en supermercados de lo que hemos llamado en su momento ahora góndola que vamos a restablecer a partir de la firma de este convenio y en el cual hemos acordado conjuntamente con los supermercados. Estamos tratando de que comience el miércoles que viene. Vamos a ver si podemos llegar hoy con todos los convenios firmados para que podamos implementarlos. De todas maneras, si no es posible esto, durante el mes de agosto y en lo que queda del año 2019 va a tener vigencia este programa con un descuento del 30% en el cual participamos en igual proporción con los supermercados, manteniendo el tope de devolución que teníamos anteriormente que es de 2.000 pesos y van a entrar todos los cometibles.